Padre mío, si es posible, pasa de mi esta copa Pero no sea lo que yo quiero Luleto He tenido que venir, acudo a tu llamar No quiero verte así, así verte llorar No lo puedo soportar, mi corazón no aguanta más Me debo en mi palabra, tu gemir y quebrantar Me levanto de mi trono, mis manos extenderé Si a la hija me caigo, yo tu Dios resucité Y a Pablo de la cárcel, yo tu Dios lo libré Y a Diego Martíneo, yo lo viste, lo sabré Si antes tú lo viste, porque ahora no lo voy a hacer No me até la mano, tengo poder Soy de mis novios De ahí para siempre Soy de mis novios De ahí para siempre Déjame a mí, que ahora empiezo yo Que con mi poder a él lo sanaré Déjame a mí, que ahora empiezo yo Que con mi poder lo sanaré A beso A beso, te como la cara A beso, por todo lo que me has hecho Te como la cara A beso A brancos, te voy a llenar Te abrazo Te abrazo Cuando caigas en el cielo Te voy a llenar Te abrazo A tu lado Yo quiero estar A tu lado Yo quiero estar, Señor A tu lado A tu lado Siempre a tu lado A beso A beso Te como la cara A beso Por todo lo que me has hecho La iglesia La iglesia de la mina Que come la cara A beso A brancos Te voy a llenar De abrazos Cuando te en el cielo Te voy a llenar De abrazos Me he mirado Y me he dado cuenta Que adorarte Merete la pena Me he mirado Y me he dado cuenta Que adorarte Que adorarte Merete la pena A beso Te voy a llenar De beso Por todo el bien Que me has hecho Te voy a llenar De beso Abrazos Abrazos Te voy a llenar De abrazos Cuando te vean En el cielo Te voy a llenar De abrazos Búscame Sabes encontrarme Búscame Te estoy esperando En tu intimidad En tu intimidad Secreta Búscame Sabes encontrarme Búscame Te estoy esperando En tu cámara Secreta Hay heridas que solo tú puedes sanar Eres especialista En curar El alma En sanare El alma Sanare 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 Sana el cuerpo, sana el alma Sana el alma